¡Ay, señores! ¡Cayó al borde del área! ¡Ah, la quiero ver de vuelta! ¡Primera pelota por la derecha! Quedaron todos relajando a todo el mundo. Bueno, cayó en el área. Daniel Moura le dice en Bahía. ¡Ay, quiero verla de vuelta, Richie! Pero cómo se durmió la defensa de Liverpool. ¡Tremendo penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Pero tremendo penal! ¡Ay, penal para Plaza! ¡30 segundos! ¡Que la vayan a ver a Narnia! Le va a prender cartucho Cristian Everet. Allá va el hombre acomodando la pelota. Pierna diestra, se posicionó como si fuese Cristiano Ronaldo un poco más oscuro. Acomoda la pelota. Bombazo largo que va a estar tirando Everet. Plantado bien Sebastián Brito. Pierna diestra del choteador. Ya estamos en 5 minutos. Va a tirar al arco. Tiró a Magol. ¡Gol! Gol de Plaza Colonia. Everet pone la apertura en el marcador en la primera jugada del partido a los 30 segundos. Penal contra Bahía. Se chequeó y a los 4 minutos los convierte en gol Everet. Gana Plaza 1 a 0 en el amanecer del partido. Se calienta pronto la mañana. Se calienta rápido el partido. Everet lo remata con una calidad excepcional. Hace el pasito previo antes de pegarle al balón. Brito va para el otro lado. Arranca a ganar Plaza de Colonia en la primera de cambio. Se calentó rápido el partido. ¡Ahí viene la pelota! Tiro al arco. Luciano está... ¡Gol! 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 De Liverpool. Luciano Rodríguez le robaron la pelota. Fallaron en el despeje Bogado y el futbolista Ayala. Y le quedó servida la perla a Luciano Rodríguez para meter el bombazo de pierna derecha. Y a los 42 minutos de juego, debo decir, de este primer tiempo, cuando no lo merecía, lo logró por tosudo Luciano Rodríguez. Empata el partido en Belvedere. Está en 1 a 1. Bueno, lo empata en el momento justo, Liverpool. Cuando se moría la primera parte. Otra vez por derecha. Otra vez la subida de Martirena que mete un centro casi al punto penal. Ahí en el lugar donde Luciano Rodríguez, el centro delantero, puede hacer la diferencia. La pelota que le pica a los zagueros de Plaza de Colonia. Digo, desacomoda la última línea coloniense. Y lo deja absolutamente solo a la perla para que de derecha, sin darle segunda oportunidad, a los zagueros de Plaza de Colonia la mande a guardar. Lo empata en el momento justo. Esto le tiene que servir para que piense definitivamente Liverpool el partido y no juegue tan rápido, tan apurado, tan apresurado. Está empatado el partido y va atacando Plaza, que lo sorprende ya de movida buscando el gol. Se queda para ahí Bocajero. Cayeros con la pelota a centro. Rebotó el gol. Gol en contra. Gol en contra para Plaza. Gol. Gol de Plaza de Colonia. Federico Pereira en arco propio. Movió y sorprendió. Movió y fue con la pelota. Y al minuto número 44 de juego de este primer tiempo. ¡Qué mala liga! Rebotó en Pereira. ¡Qué buen tiro! Le pegó Cayeros. 2 a 1 el partido para el Pasta Blanca. ¡Qué partido de locos que estamos teniendo en Belvedere! Danielo hace un rato decía, hay que pegarle de afuera del área. Bueno, uno que está haciendo un muy buen partido es el capitán Ivo Cayeros. Manda tremendo derechazo. La pelota increíblemente rebota en el cuerpo de Federico Pereira y lo deja sin asunto a Sebastián Brito. Un partido de loco. Liverpool lo acababa de empatar y Plaza de Colonia le dice, todavía no Liverpool. Todavía a nosotros nos queda resto para quedarnos con el partido. Ahí tiran las pelotas para Medina, la revisa de Nápoles. Centro que mira el área, cabezazo. ¡Gol! 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 De Liverpool, Renzo Machado. Centro bárbaro del perfil izquierdo para que la peina y la pelota le pasan por debajo del lomo a Joaquín Silva. Y a los 16 minutos de juego, el anillo en la quiniela se casó con el gol, Renzo Machado. Pon el partido 2 a 2. Arrimaba Liverpool, empujaba Liverpool, lo empata Liverpool. Lo merecía el equipo negra y azul. Había arrancado con todo el segundo tiempo. Había generado chances que la estaban malogrando por malas definiciones. Plaza de Colonia entró inseguro. Plaza de Colonia no entró mentalizado de forma necesaria para asegurar el partido. Gran centro por izquierda, el cabezazo de Machado con complicidad del arquero de Plaza de Colonia que se mete en el arco. Está empatando el partido. Lo merecía Liverpool.